Soy un amante de la música, me ha inspirado toda la vida y he dedicado como la mayor parte de mi tiempo a estudiarla, a explorarla, más o menos desde dos puntos de vista que van como en paralelo, por un lado desde la ingeniería, no la ingeniería del sonido como tal, bueno aunque sí un poco, pero más que nada como aprendiendo a diseñar máquinas que hacen música o con las que se hacen música y por otro lado haciendo música con esas máquinas y con otras, toqué con unos grupos muy interesantes de acá, en algún momento hicimos un grupo con la gente que había sido de los árboles, se llamaba Sultán y tocábamos ahí con ellos y también toqué con Naranjo y con Camel y con Comegato en el globo, unos grupos como de la época, de finales de los noventas en Medellín y me sumergí profundamente en dos cosas como en el lado creativo, en el computador y en la guitarra, pero cuando aprendí a editar audio y hacer secuencias y a manejar pues los primeros sintetizadores en el computador ya como que mi mente explotó, pero me fui dando cuenta cada vez más que lo mío, era como la experimentación con el sonido, como que me costaba mucho terminar un disco, un tema, pero me encantaba perderme horas y horas en los sintetizadores, con mi amigo Rafa le dije, Rafa, tantas cosas que llevamos como haciendo de prototipos, de máquinas, volvamos una buena máquina, que le hagamos un buen sintetizador y hacemos esta pequeña máquina que se llama Mostro y profundizamos mucho en la parte técnica, no solo como experimental y no solo teórica, sino como en la parte, digamos, de convertir esos algoritmos en algo que la gente pueda cargar, llevarse, portar, utilizar, como en la parte como más robusta pues de lo que puede ser un sintetizador. No, ha sido un proceso muy difícil, muy difícil, muy largo, ha sido muy complejo lograr convertir ese sueño en realidad sobre todo a nivel como industrial, para poder llegar a hacer ese sintetizador tenemos que hacer un montón de piezas que normalmente no se consumen en Colombia, como los knobs, los botones, por ejemplo hacer serigrafía en metal que quede muy bien fijada, entonces encontrar esos proveedores nos ha tardado mucho tiempo, meses, casi que años, es difícil, pero lo logramos, con mucho esfuerzo lo logramos. Por otro lado también como afinar el instrumento para que al controlarlo tú te sientas a gusto, te sientas como inspirado a hacer música, no es tan simple, pues porque no es simplemente mover un knob, sino que pasa adentro cuando tú mueves el knob y que respuesta acústica tienes cuando lo mueves. Creemos que las herramientas para hacer música, a pesar de que las hacemos casi siempre con la ayuda o el acompañamiento del computador, tocar cosas físicamente, mover perillas, hundir botones, es mucho más emotivo y mucho más gratificante que rozar los dedos por un vidrio, ¿cierto? Entonces nos comprometimos con esa visión y ahí estamos trabajando en eso. El nombre es muy interesante porque lo entendemos mucho aquí en Medellín, de pronto en Colombia también se expande, pero más allá de nuestras fronteras ya no se entiende, pero es un poco como un guiño pues a nuestra cultura de Medellín o colombiana donde la gente se dice monstruo, ¿no? Entonces es como un poco un guiño a eso y nos parece interesante. En algún momento moviendo un parámetro que es el feedback, llegamos a un punto muy bestia y dijimos, wow, esto suena como un monstruo. Es una característica muy particular del síntesis, es que puede ser muy dulce o puede ser muy intenso, ¿no? Entonces hay algo como un rasgo muy de monstruo pues en el aparato, ¿no? Ese es el origen del nombre. Hay una globalización brutal, brutal de la música donde en cualquier momento del mundo se está oyendo cualquier música. Ya la música no tiene ninguna frontera y cualquier chico en este momento en Japón es más experto en reggaetón que todos nosotros, ¿cierto? Y conoce mucho más de reggaetón que nosotros, siendo el reggaetón pues de aquí de la esquina, ¿no? La música ya empieza a ser de todo el mundo en cualquier momento.